Esta forma de poner celoso que te diré es la más bestia increíble, la que más celos da y la que más hace que la otra persona compita por ti y sea siempre su prioridad. Esta forma tan poderosa de dar celos es... Estas 10 formas de poner celoso que te diré, si las haces todas te garantizo que cualquiera estará siempre detrás de ti, pendiente para no perderte. Volverás a la otra persona muy insegura pero muy enamorada de ti. Te convertirás en su prioridad a todas horas y despertarás una obsesión por ti donde mendigará por tu amor y para poder tenerte siempre. Vamos a conocer por lo tanto estas 10 increíbles formas de poner celoso a alguien y hacer que mendigue por ti. Número 1. Diviértete y mucho sin él o ella y asegúrate de que se entere. Demuéstrale que no le necesitas para divertirte, que vas a una fiesta con personas del sexo opuesto y hablas con todos, que te lo pasas genial, que tus redes sociales sean un reflejo de esa vida donde te lo pasas también, que cuando estéis con tus amigos alguien suelte algo enormemente divertido que hayáis hecho. La típica escena que os reís mucho y esa persona no se entera de nada, pero que le da la sensación de wow que bien se lo pasa, pues eso mismo. Tu vida en pocas palabras debe ser increíble sin él o sin ella y tiene que saberlo. 2. Habla de forma buena de tus relaciones pasadas. Sí, es muy molesto, pero pone muy celoso y tú lo que quieres es poner celoso. Así que cuenta anécdotas divertidas, habla sobre lugares donde lo pasasteis bien. Cuenta el tipo de historias que cuando te pregunte con quién estabas, wow, resulta que estabas con tu ex. Del tipo, bueno, nos fuimos al sol, lo pasamos increíble, nos reímos un montón y cuando te pregunte con quién fuiste y tú, esto con nadie, obvio que era con tu ex. Cosas que parezca que haces sin querer o que se te escapan. Por cierto, en 2017 grabé un vídeo titulado 7 formas de poner celoso a un hombre y hacer que se vuelva loco por ti. Te recomiendo verlo porque te encantará y complementa bien este vídeo. Te dejaré el enlace en la descripción, en las tarjetas y en la pantalla final. Número 3. Ignórale y que parezcas muy ocupado, sobre todo cuando te busca o quiere chatear. Hay personas que no hablan mucho, pero que de repente les cogen como ganas de hablar, por whatsapp o por donde sea. O quizás es tu pareja y de repente te está buscando mucho. O puede que se sienta inseguro, quiera tu atención. Bien, cuando eso ocurra no le des tu atención. Dale un poquito de celos y que espabile. Frases como, lo siento, estoy muy ocupado. En cuanto pueda, te hablo. O le dejaré en visto y le hablas más tarde. Si notas que te busca, que te necesita, que está inseguro y quiere hablar mucho contigo, ignórale. Así le aumentas más esa inseguridad. Le darán celos. Y va a querer más de ti. Cuando alguien te está buscando activamente para hablar es porque en verdad lo necesita. No se lo des para que lo necesite más. Número 4. Hazle saber que hay otras personas interesadas en ti. Habla del compañero de trabajo que te trae siempre el café. De cómo te perseguía tal chico. De mensajes que recibes en Instagram y Facebook. Hazle saber en pocas palabras que hay competencia. Para que así espabile y sienta un poco de celos. Así que cuéntale todas aquellas personas que te rodean y que sospechas que les puede gustar un poco. Exagera un poco las historias y simplemente esa persona se pondrá celosa. Si quieres hacer todo esto mucho más y mejor, te recomiendo mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex. Que lo encontrarás en verdaderaseduccion.com en el apartado audios. Número 5. Esta es muy buena. Ten un mejor amigo o amiga del sexo opuesto o el mismo sexo si eres homo. Es que no hay nada que ponga más celoso y moleste más que el mejor amigo o amiga de alguien. Que siempre vamos a sentir esos celos porque todos sabemos que ahí pasa algo raro. Seguramente es alguien esperando su oportunidad. Los mejores amigos de este estilo además tienen un trato especial y una preferencia. Porque por el que la pareja va a tener que competir. Un mejor amigo especial pone muy muy celoso y obliga a tu pareja a competir por tu atención. Seis. Si salís, no le dediques todo tu tiempo o te quedes esperando que termine de hablar. Haz que compita por tu atención. Así que no te quedes callado en una esquina. Ponte a hablar sin parar con alguien. Ríete. Deja un poco de lado tu pareja en segundo plano. Ahí, aparcada. Y luego vuelve a darle tu atención de forma condescendiente para que no se quede solo. Deberás sacar ahí tu vena social. Aunque no la tengas, si tienes las ganas de provocarle celos. Porque ves que no te valora, que no se esfuerza. Y quieres que te quiera más, que te valore más. Y quieres provocarle ahí ese empujoncito. Saca el sabiduría social cuando estéis cenando en un grupo, comiendo. Y ponte a hablar mucho. Especialmente con el sexo opuesto. Verás como le cogen esos recelos y se ponen más las pilas. Número 7. Equivócate de nombre. Ups. Que no sea alguien conocido y va a generar confusión. Va a pensar, fue un error, se acuerda de alguien, ¿qué pasa aquí? No es normal equivocarse del nombre al dirigirse a tu pareja o a alguien a quien quieres. Sobre todo si ese nombre no lo conoces. Se va a hacer preguntas, obviamente te va a preguntar, te haces del loco. Pero eso no se va a ir de su mente y hará que esté pensando en ti. Número 8. Sé coqueto o coqueta. Estate siempre arreglado. Como si siempre tuvieras a alguien a quien ver o impresionar. Alguien coqueto nos pone más celosos porque sabemos que se cuida, que le van a mirar. Se ve mejor y eso aumenta, obviamente, las posibilidades de que le tiren la caña. Ofrece una imagen coqueta e impecable siempre. Va a hacer que tu pareja se preocupe siempre más por ti. Si vas vistiendo como d'Artagnan desmembrado, hombre, pues poco celos vas a dar. Esa es la verdad. Hay gente que está en pareja o cree que tiene asegurada a la otra persona y no se lo acaba vistiendo de forma horrible, sino que dejándose de forma horrible. Y eso no hay que hacerlo. Una pareja siempre hay que luchar y cuidarla. Esta forma de poner celoso que te diré es la más bestia increíble. La que más celos da y la que más hace que la otra persona compita por ti y sea siempre su prioridad. Esta forma tan poderosa de dar celos es... 9. Ten siempre tu noche de chicas o de chicos. Al menos una vez a la semana. Que tus amigos sean muy importantes para ti y les dediques un día. No le digas exactamente qué haréis o no hagáis siempre lo mismo. Que pregunte y se esfuerce por sabler y oblígale a respetar esa noche especial. Como si fuera una ley inquebrantable. Te aseguro que cada vez que formes parte de esa noche o día especial, va a estar todo el rato pendiente de ti y siempre tendrá muchos celos de esa competencia que tiene. Especialmente si lo que vais a hacer no le gusta demasiado. Como salir a bares, a tomar algo, o que habrá contacto con chicas, si eres hombre, o con chicos, si eres mujer. Le van a hacer estar siempre pendiente de ti. Hace que haya en pocas palabras competencia. Hace que no sea tu prioridad y que luche por serlo. Así que esa noche de chicos o chicas, pásatelo en grande. Y que no sea sustituible. Es increíble, pero hay muchas personas que si no tienen estos estímulos de competir por la pareja, o entender que un día no es para ellos, como que pierde el interés. El ser humano es así de caprichoso. Necesita que le pongan una cerilla en el pompis para que corra. Si no, parece que pierden el interés. Y con estos consejos que te he dado, pues haces que se espabile y mucho por ti. Mil veces mejor que si solo le dedicas toda tu atención a la otra persona y no tienes vida. Si haces eso, si le dedicas toda tu atención sin vida, probablemente te acabe dejando porque no te valora. Pero poniendo estas técnicas en práctica, poniendo siempre celos a la otra persona y que tenga competencia, la tendrás siempre enamorado o enamorada detrás de ti. Y la número 10. Llega tarde a casa. Haz que espere en vela hasta que llegues. En vela significa despierto y preocupado. Que se pregunte qué haces, por qué llegas tan tarde, que te interrogue acerca de ello y se vuelque en ti. Será su prioridad y estará más pendiente. Le tendrás preocupado y pensándote. Es un estímulo mil veces mejor que que sepa dónde estás a todas horas y sea súper predecible. En definitiva, estas 10 formas de poner celoso vuelven loco de celos a cualquiera y le hacen estar pendiente de ti para no perderte y por ende mucho más enamorado. Si quieres más formas de poner celoso y tenerle detrás de ti, te podemos ayudar si nos contratas en VerdaderaSeducción.com en el apartado COACH. Espero que te haya encantado el vídeo. No olvides suscribirte si te ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete!